Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas a todos, una vez más. Estamos aquí en el canal, ¿vale? Vamos a hacer un pastel, ¿eh, Mar? ¿eh, bien? Vamos a hacer un pastel con miel y, Mar, ¿te apuntas a hacer un pastel? Sí, sí, vale. Vale, vamos a hacer un pastel, ¿vale, bien? Apunto. Mira, vamos a empezar por la base, ¿vale? Empezamos por la base. Tiene que ser una base fuerte, porque tiene que aguantar todo el peso del pastel. Tenemos que poner las partes del pastel, así. Vale, luego ponemos aquí. Vale, bien, vamos a poner las partes del pastel. Venga, vamos a poner las partes del pastel. Espera, déjale, déjale que lo haga también. Cuida la pizarra. Espera, bien, llegas aquí. Toma, espera, fécaselo. No. Pon las partes del pastel. Ah, qué bien. Ponla, bien, mira, sí, sí, muy bien. Pon otra. Sí, otra, otra. Posa la otra. Otra. Muy bien. Venga, otra, bien, otra parte. Otra, otra, otra. Cortamos la otra parte. Otra. Otra, muy bien. Al final es una rodona. Sí, bueno, ahora lo veremos. Y la otra, muy bien. ¿Y ahora? Ya está en total peaste. Tenemos que buscar, un momento, vamos a buscar. Tenemos que buscar. Un momento, un momento, un buen, un buen, un buen. ¿Cuántos años tienes, Biel? Dos. Dos, pues busca el dos. ¿Dónde está el dos? ¿Aquí? No, aquí, aquí va el número. Vale, bueno, fiquemos las espermas, vale, fiquemos las espermas primero, va. Ponemos primero las velas, fiquemos las espermas. Vale, las quedan las espermas, aquí. Pero déjale que las pongas. Vale, pon el dos, Bielito. Al dos. Al dos, muy bien. ¿Y ya está? Sí. ¿Y ya está? Y ahora sabes lo que te hace, ¿no? ¿Qué? Bufa las espermas. Bufa las. ¿Va, Biel? Bufa. Un, dos, tres, sí. Ya. ¿Qué buscas? Va, Bufa. Va, Bufa. Va, Bielito, ustedes a la verdad, va. Bufa, Bufa. Bien, mira, mira. Mira, Bufa. Muy bien. Muy bien. Dos añitos que hiciste el día 28, ¿eh? Te gusta todo. Muy bien. Y así se hace el pastel, ¿eh? ¿Y ahora cómo se hace para desmontarlo? Comiendo. Ahora ponemos... Espera, espera un momento. Vamos a poner... ¿Este qué es? ¿El cinco? No, pero el mar tiene seis, pero el seis no está. No, tú el dos. No, tú el dos, claro. Porque el dos es los años que tiene el Biel. Muy bien, bien. Pues ya está montado. ¿Está bien así o no? El U. El U. Al U, muy bien. Ponemos el U. No, al dos. Al dos, al dos, al dos. Al U, ya va, ya lo pasaste. El dos. Muy bien. Lo dejamos así, ¿ya bien? Muy bien. Muy bien, bien. Desmontado. Bien. Ya está desmontado. Se ha ido la vela. Toma.